Aguas abajo del punto conocido como Carregato en San Jacinto del Cauca Bolívar hay más riesgo de desbordamiento que golpearían a la Mojana. Con un informe técnico sustentado en la Comisión Sexta del Senado, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, declaró lo siguiente. Y una de las comisiones que enviamos a la Mojana de ingenieros, de científicos, determina que hay 42 sitios de rompimiento identificado. Ahí ustedes ven cuáles son esas zonas de derivación de los ríos. Los ríos, todos lo sabemos, son dinámicos. Los ríos se mueven. Reafirmó su compromiso con las comunidades para mitigar y atender las emergencias registradas por la temporada de lluvias, pero dijo que hay intervenciones humanas que lo que hacen es desviar el curso normal del río Cauca. El río Cauca es además muy poderoso, senador Flores, usted que conoce también el tema de Hidroituango. Este es un río que aguas arriba genera 2.400 megavatios. Y es un río donde además la intervención gigantesca de Hidroituango hace que el agua salga en ese punto limpia, sin sedimentos. Y eso también hace que el río socave más, porque tiene la energía para recuperar esos sedimentos. No obstante, dijo que la entidad avanza en la movilización de asistencia humanitaria, de emergencia, recursos y planes de resiliencia en La Mojana.